Doctora Amelia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tranquila, ¿nos podría contar un poco su llegada aquí al palacio? ¿Alguna razón de su visitar el palacio a la corte? Gracias. Doctora Amelia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tranquila, ¿nos podría contar un poco su llegada aquí al palacio? Perdón, qué pena con ustedes, termos. Déjame seguir a ver si no está, si no está. Buen día. Doctora Amelia, algunas palabras sobre el... ... ... ... ...